Bueno, continúa la diputada Caliba Lía. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que tenemos que celebrar esta prórroga a la ley 27.507 por COVID-19, pero también por la sequía tremenda que está sufriendo toda la zona del NOA y del NEA y distintas zonas de nuestro país. Sabemos el desastre ecológico que estamos sufriendo y que se está combatiendo. En este sentido, que podamos incorporar tres provincias más y fundamentalmente la de Tucumán, que es la principal exportadora a esta emergencia y que sea durante todo un año, es para celebrar. En mi provincia somos los principales exportadores de pomelo, por ejemplo, y entre Tucumán, Salta y Jujuy se exportan alrededor de 2 millones de toneladas de cítricos y también de ese volumen, 300.000 toneladas generan divisas por un monto de más o menos 800 millones de dólares y eso realmente tiene un impacto en nuestra economía maravilloso, dado los debates y los problemas que afrontamos en este momento. Pero, ¿qué pasó? Como instrumentar prórrogas en los pagos ya vencidos para todo el sector. Y buscamos que se bloqueen las ejecuciones fiscales también. En este sentido, creo que necesitamos que la cadena se recomponga y es una de las medidas que estamos impulsando para favorecer al sector productivo. En el año 2019, cuando votamos esta ley, fue apoyada por unanimidad, con lo cual seguramente ahora también vamos a lograr lo mismo. Bueno, todas las provincias se sintieron protagonistas, las del noroeste y la del NEA, con respecto a la producción de cítricos y está muy bien. Pero creo que tenemos enormes desafíos todavía. Para nosotros en Jujuy, creo que el mayor es justamente usar el paso de Jama y potenciar el corredor bioceánico para lograr que toda la producción del noroeste argentino pueda ser multiplicada, pueda ser ampliada la capacidad en superficie, pueda mejorar toda esta infraestructura que ya está desarrollada en Tucumán, en Salta y en Jujuy. Y poder mirar no solamente al norte chileno como uno de nuestros mercados para poder hacer llegar de manera directa por el paso de Jama los productos cítricos de todo el noroeste argentino, sino también buscar las políticas de mejora de transporte y logística y las exportaciones a China. Los cítricos argentinos recién el año pasado han llegado a China y creo que ahí tenemos un enorme mercado en el que podemos trabajar. Pero bueno, es necesario que sostengamos por lo menos las condiciones de la emergencia que están planteadas en esta ley para que podamos pensar en que se mantengan los resultados del sector y podamos trabajar en beneficio en la generación de empleo, en la multiplicación de inversiones. Y en esto una sola aclaración final porque se ha dicho en algunas comisiones últimamente que tenemos un sesgo anti-empresa. Miren, para unos datos concretos, en la provincia de Jujuy, esta exención, esta emergencia va a beneficiar a una de las más grandes empresas del país, especialmente en Jujuy, como es la empresa Ledesma, que tiene entre Salta, Jujuy y Tucumán la producción de más de 102.000 toneladas sobre 3.200 hectáreas de plantaciones y la planta de procesamiento de esencia del limón más grande del país. Pero al mismo tiempo estamos beneficiando a más de 280 productores pequeños y medianos que tienen una escala de entre 20 hectáreas y menos de producción. Con lo cual creo que la amplitud de la necesidad está totalmente justificada para que podamos aprobar esta ley. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.